Campeonato del mundo de Supermoto, Gran Premio de Cataluña 23 y 24 de junio en el nuevo circuito de velocidad de Alcarrás, Lleida Derrapadas imposibles, frenadas al límite, espectáculos sin fin Zona de acampada y verbena de San Juan al lado del circuito Entradas a la venta en el Servicasha y en puntos de venta el Corte Inglés